Oh, 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 be on the drum Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú ruidas con otro, a mí me da solas A mí no me quiere, a mí no te valora A mí no te saluda, a mí te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Viva atrás de una esquina Y yo vivo en la otra Y te envío todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte Quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante Solo un cobarde más Quiso bastante Para este día poderse acercarme a más Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De a mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Tenía siempre con tener esta velada Y que tengo que comitarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te acapa Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te acapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Oh, sí, on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Ligas Los mayores The crystal man Leonel Jonson Oh, 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 oh Oh, eeh, buones $20,000 $2,000 quit Mamie 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 Estaba asustado Estaba asustado Le mando un saludo a mi amigo Elian Que se suscriba al canal La mano derecha a mi A mi primo Ale A mi gente A José y a Mel También Solo en mi primer video Digo perdón Mi segundo video El costo aproximado de 5 mil millones de pesos De recta que le doy dos años para su finalización Dota la escuadra aseguró que durante las próximas dos semanas Estará recibiendo de manera particular Cada denuncia sobre conformidad en el pago de las viviendas Cificadas en los terrenos Que serán utilizados para el proyecto Domingo Sabio El ministerio de educación calificó de exitosa La primera fase del concurso de oposición docente Pese a que retomó Hoy también El 77% de los profesores Que tomó el examen El secretario de la Facultad de Ciencias de Educación de la UASA asegura que la prueba No está diseñada para profesionales de la educación No fue adecuado porque esas personas deben subirse de las personas que forman los maestros Para que ese examen respondiera específicamente a la formación docente del maestro Ahí hay parte del examen que era de otras áreas Áreas de Colombia Logrando aprobar esta prueba Unos 11.855 de los postulantes Lo que representa prácticamente el 4% Una cifra que está similar a concursos anteriores Celebrados en el país Y bajo la misma modalidad De forma contraria a la alta tasa de recubación de los profesores que conquistaron El 75% de los participantes con discapacidad visual y auditiva Pasó la prueba Para este sábado se prevé que una onda tropical provocará aguaceros aislados Con tormentas eléctricas en las regiones del noreste, sureste, la cordillera central y el gran Santo Domingo Si es por el mapa saquen el parágua porque ahí lo único que se ve son nubes, nubes y más nubes Según la ONAMES, el domingo las precipitaciones realizaron una distribución Y el hombre atacado a apuñaladas por rozar el vehículo de otro conductor Roban en la oficina del abogado Félix Porte cargando con su arma de fuego Y en San Cristóbal confistan unos 20 rectores y aves exóticas durante un allanamiento Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M Y en San Cristóbal confistan Y en San Cristóbal confistan Y en San Cristóbal confistan